¿Qué es el partido de Pasto? Y bueno, en eso no tuvimos referencias de marca, no salíamos a presionar y por ende los hicieron así Sí, sabes, tengo una molestia muy fuerte en el isquiotibial izquierdo, no sentí que se me haya desgarrado, más bien sentía como una tensión muscular muy fuerte Ya había tenido, venía a estos días anteriores teniendo una molestia pequeña, pero se fortaleció mucho la molestia, entonces esperemos que sea mejor durante estos días Sí, sabes, por muchos momentos nos sentimos muy ansiosos en el área, queríamos hacer el gol como quisiéramos Pero bueno, tendremos esta semana, esta cuarta semana para mejorar eso Bueno, no, sabes, por esa parte me doy tranquilo porque sabemos lo que tenemos, sabemos el equipo que hay, el grupo que hay Pero bueno, así es el fútbol, se presta en estas ocasiones y bueno, esperemos fortalecernos por eso ¿Chicho, para pensar en Cúcuta? Sí, claro, ya esto pasó, a pensar en Cúcuta, tenemos ahora tres días para reivindicarnos con la institución, con la hinchada Y esperemos sacar un tres puntos de edad Bueno, apenas está empezando esto, sabes, esperemos a ver cómo evoluciona Como te dije, sabemos el equipo que hay, el grupo que tenemos y esperemos levantar cabeza ya ahora el miércoles Bueno, que esto ya pasó, que ya pasó, que confiemos en lo que tenemos, en el grupo que hay Y que tenemos una nueva oportunidad en pocos días para levantar cabeza Háblenos de esa jugada, del bar, ¿qué se habló ahí? ¿qué le dijeron a usted? ¿qué le explicaron? Bueno, según interpreta el juez, es una jugada en la que yo voy con los tacos arriba y golpeo al jugador rival Yo me voy por, pues, estaba desentendido de la jugada porque yo estaba en el suelo Entró la doctora y le dije que salieran rápido porque si no me hacían salir de la cancha Y ella me dice que no, que es que me han expulsado, yo pensé que lo han expulsado, era él Entonces, nada, espero que, pues, que miren el bar, la verdad que mucha angustia porque yo sabía que no lo había golpeado Que había sacado el balón y era, era mi, pues, lo que yo veía Seguramente me podía equivocar, pero era lo que tenía en mente Gracias a Dios, hoy hubo bar porque es la misma jugada que sucedió hace año y medio contra la Nacional Exactamente la misma, la cual creo que el jugador rival debió haber sido expulsado Y fui expulsado yo en esa ocasión también, entonces, nada, es un alivio, lastimosamente nos vamos tristes Porque perdemos el partido, pero, pues, en lo personal quedó un poco más tranquilo de no haber sido expulsado Hablemos de fútbol precisamente, John, ¿qué pasó hoy? Se vio una cara muy diferente del Millonarios, propositivo y vertical que se vio en el torneo ESPN y en Lima también Seguro, yo creo que hoy la ansiedad nos hubo una mala pasada Quisimos salir a buscar el partido desde el comienzo y dejamos espacios, cometimos errores Y el rival supo aprovecharlos, seguramente es importante mantener el arco en cero primero Y en cualquier momento nosotros tenemos que concretar Nos ha pasado ya en algunas ocasiones y creo que tenemos que ser un poco más seguros atrás Y en cualquier momento llegan los goles arriba Bueno, hay que salir a buscar la condición de visitante Sabemos que hoy eran tres puntos con los cuales contaba el equipo Queríamos salir a buscarlos, lastimosamente no los conseguimos Tenemos ahora la responsabilidad de salir a buscarlos y, nada, descansar, recuperarnos y confiar que todo va a mejorar Bueno, viene Cúcuta, John Sí, un rival que hoy mostró buenas cosas frente a Patriotas Logró empatar un partido que estaba complicado Y, nada, salir a buscar un partido en una plaza que no es la nuestra Pero en la cual estamos obligados siempre a salir a buscar Por ahí tuvimos opciones para también irnos arriba, para empatar el partido No se dio, pero bueno, toca levantar cabeza y pensar en Cúcuta Aprovecharon los errores que cometimos y pudieron marcar Y ya después se recogieron un poco y hicieron difícil la entrada por dentro Y, bueno, por ahí tuvimos varios desbordes por banda donde pudimos haber abierto el marcador Pero no se pudo concretar Ahorita toca corregir los errores que se cometieron para seguir fortaleciendo ¿Cómo afecta precisamente a los jugadores una para de 10 minutos para una decisión del VAR? Pues sí, quita un poco de ritmo, pero bueno, eso es lo que va a pasar muchas veces Y, bueno, tenemos que estar preparados para eso Y, bueno, tenemos que estar preparados para eso Y, bueno, tenemos que estar preparados para eso